Música Sus labios ya vieron para decirme ya no te quiero Yo sentí que mi hijo se perdía en un abismo profundo y negro Como mi fe y su aire en olvido parecido a fallido Pero aquellas mayagis a que te digan me hicieron llorar Música 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 En el último brinco de un vuelo, con la fe, los mañacis callados. De mi mano sin fuerza, traído mi copa sin darme cuenta. De aquí yo quedaste, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquel mi amor es perdida tu amor. De aquí yo quedaste, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquel mi amor es perdida tu amor. ¡Bravo!